Nosotros desde el Gobierno Municipal llevamos mucho tiempo pidiéndole a la Junta de Andalucía que aportara y que participara en la gestión del circuito. El circuito es una joya turística y un motor económico de la ciudad y es importante que la comunidad autónoma, que es donde está el circuito, que es Andalucía, como lo hace Cataluña con el circuito de Montmeló, pues que también invierta en las infraestructuras del circuito de Jerez. Nos preocupa mucho que la Junta de Andalucía no haya dado ningún paso sobre este tema. En campaña electoral escuchamos a la señora Pelayo de que iba a traer la Fórmula 1 a Jerez y lo afirmó y lo reiteró de que iba a traer la Fórmula 1 a Jerez y hemos visto hace unas semanas como la Fórmula 1 no solo no viene a Jerez, sino que se va a Madrid y se la roba su compañera del Partido Popular. Por lo tanto, lo que le pedimos a la señora Pelayo es coherencia, que trabaje por el circuito de Jerez, siendo de los jerezanos como sigue siendo hasta ahora y que sobre todo lo que haga es que traiga inversiones que mejoren las infraestructuras del circuito, como hizo este Gobierno Municipal de la señora Mamén Sánchez. En la anterior legislatura nosotros invertimos en todo lo que nos iba pidiendo la Federación Internacional de Motociclismo para adaptar el circuito a las necesidades de esta federación. Un circuito que, como he dicho, es referente deportivo en España y en el mundo en cuanto al motociclismo. Vienen muchos aficionados a este circuito. Este circuito es especial y hay que seguir trabajándolo y pidiendo colaboración de todas las administraciones para que el circuito siga siendo un referente económico y deportivo de España y del mundo. Si la Junta de Andalucía entra, tendría que ser poniendo dinero, poniendo inversiones, poniendo un plan económico que lleve al circuito, a que podamos traer en el futuro a la Fórmula 1, con un plan. ¿Qué plan? Pues bueno, como he dicho antes, un plan que sirva para que el circuito de Jerez siga siendo un referente deportivo y económico. A mí me preocupa que hasta ahora la Junta de Andalucía lo que viene a Jerez es a darse paseo, a dar vueltas, pero trae pocas inversiones a Jerez. Hasta ahora en el circuito de Jerez no ha invertido ni un euro. Todas las inversiones se han tenido que hacer desde el gobierno municipal anterior socialista a pulmón sin ayuda de la Junta de Andalucía y eso es lo que nos preocupa. Las grandes inversiones que requiere el circuito requiere de financiación y de aportación de otras administraciones. No tiene por ello por qué entrar de forma accionarial en el circuito. Por ejemplo, la Diputación de Cádiz da subvenciones, dio una subvención en la anterior legislatura de 900.000 euros. El gobierno de España también. Por lo tanto, la Junta de Andalucía no tiene por qué entrar de forma accionarial en el circuito, sino que puede aportar dinero, como hacen otras administraciones, y presentar un plan. Y si tiene un plan, bueno, para Jerez, desde este grupo municipalista lo vamos a apoyar. Gracias por ver el video.